Este es el río Bermejo, estamos en la frontera entre la República Argentina y Bolivia. De este lado, Aguas Blancas, en la provincia de Salta, del otro Bermejo, en el departamento de Tarija. Escenario trágico que en la última semana se cobró la vida de seis personas que intentaron cruzar el río y no lo lograron. Vamos a conocer no solamente la fuerza que presenta el agua en este sector, sino también qué es lo que hace un bagallero y por qué arriesga su vida en el intento de cruzar de un lado a otro. ¿Cómo se define la actividad que desarrollan, Cristian? Mercantil, compra y venta. Se compra la mercadería en Bolivia, Bermejo, y bueno, se la lleva a distintos puntos del país. ¿Por qué cruzan? Por el simple hecho de la necesidad, el norte se ve obligado, Orán, Agua Blanca, Irigoyen, hasta Salta, se ve obligado a hacer esta actividad que muchos la toman como ilícita, sí, es verdad, pero yo creo que el hambre es clave en esto. Los famosos gomers son hechos con una parrilla de sauce atado con goma y abajo, bueno, lleva lo que son las cámaras de tractor. Con eso así improvisado cruzan el río. Sí, 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 con eso cruzan el río, sí. ¿Está peligroso? ¿Vale la pena? Yo creo que la necesidad es terrible, ¿no? Por eso a veces uno no mide, nadie quiere ir a la tumba, pero esto se da por la necesidad. ¿Para ganar cuánto? Y para ganar el día, para ganar el día. ¿En un día cuánto puede llevarse un bagallero, un trabajador de la frontera, como comentás vos? Mil pesos. Gente muy humilde, muy de abajo, y por eso llegamos a verlos arriesgando su vida, en ríos crecidos. Yo creo que, bueno, pasa más que por la necesidad. Eso es el motor más grande que hace que esta actividad siga adelante.